Hola, ¿qué tal, amigo televidente? Muy buen día. Tengan todos ustedes una nueva oportunidad para iniciar esta semana laboral, ahora sí completa y por supuesto también con el detalle de la información. Tenemos detalles para quienes van a viajar rumbo hacia el Pacífico guatemalteco o quienes vienen hacia la capital guatemalteca provenientes de toda el área sur. Resulta ser que de nueva cuenta se aviva el problema. Recuerda usted que hace unas semanas tuvimos la cobertura en relación al bloqueo que estaban realizando pobladores en el kilómetro 40 de la autopista Palínez-Cuintla. Pues resulta ser que continúan protestando porque de nueva cuenta hay una negatividad en relación a la apertura de un retorno que meses atrás, como le explicaba la empresa encargada del mantenimiento de la autopista Palínez-Cuintla, Marnos ha cerrado. Esto les afecta porque ellos, por supuesto, deben de realizar un recorrido mayor y además deben pagar también el denominado pago de las estaciones de cobro que hace este tipo de empresa que se encuentra ya a cargo de esta autopista que es público-privada. Tenemos ahora los detalles porque se registran en ambas vías largas filas de vehículos. Incluso algunas personas están descendiendo de sus vehículos, han tenido que apagar los mismos porque ya resulta ser que se han afectado durante lapso de varias horas. Están esperando que haya entonces un acercamiento entre pobladores y quienes son administradores y parte de esta empresa. De hecho, más adelante tendremos detalles con las personas encargadas de esta empresa ante la postura que ahora manejan porque en aquel momento, recuerde usted, le dimos información que llegaron al consenso de reabrir este retorno, pero al parecer de nueva cuenta no lo van a habilitar y pues estaremos pendientes de lo que está aconteciendo. Tenemos ahí las imágenes de muchos pobladores que se encuentran sumamente molestos porque están afectados, no pueden llegar a sus puntos de destino provenientes del sur o que van hacia el sur comenzando una nueva semana, muchos no se esperaban esto. De última hora, vea, no tenemos hasta este momento detalles de cuántos kilómetros de fila de vehículos estamos hablando, pero tomando en consideración que hace una semana estábamos apenas cerrando el año 2019, muchos comienzan con las actividades académicas y también laborales ya durante estos días de la semana que comenzamos hoy, el 6 de enero, así que hay fuerte carga vehicular. Claro, usted ya puede observar, si es posible que evite esta ruta mientras le damos a usted la información de que ya queda plenamente habilitada y que se llegue a un consenso entre pobladores y la empresa Marnos, pues esté pendiente de TR23, aquí se lo vamos a dar a conocer, pero por el momento esta es la problemática que sigue imperando en este punto, de hecho, ellos están utilizando algunas pancartas, algunos carteles dando a conocer su descontento en relación a este nuevo cierre vehicular. Ya tenemos entonces ahí la información. De hecho, el equipo de SIVA nos ha comentado a través de nuestro teléfono del área de redacción de TR23 que las autoridades correspondientes esperan habilitar el paso a la brevedad posible y de hecho han compartido un comunicado en donde reza lo siguiente, a todos nuestros usuarios les informamos que en este momento también han bloqueado los carriles en dirección al norte, es decir, antes estaba afectada la ruta hacia el sur, pero ahora hablamos de ambas vías. Reiteran que el equipo está en contacto con las autoridades municipales para habilitar el paso a la brevedad posible, recomienda tomar precauciones. Además, Provial también ha informado que debido al bloqueo en el tráfico, este está siendo desviado hacia la ruta hacia Antigua, Guatemala, vía Escuintla, la RN-14. Pero vea, ya tenemos detalles, como le decíamos aquí en TR23, vamos adelante con la noticia. En relación a la dirección hacia el norte, es decir, hacia la capital guatemalteca, ya comienzan a circular los vehículos. Esto quiere decir que ya los protestantes, los manifestantes, los pobladores están llegando a un consenso con las autoridades de SIVA para habilitar la ruta. Ahora hablamos de que ya comienzan a circular los vehículos que provienen del área de Escuintla, del sur, del Pacífico, hacia Guatemala. Algunos vehículos de transporte pesado ya comienzan a circular poco a poco, como decimos aquí, a vuelta de rueda en Guatemala, pero hay que esperar qué va a suceder con la otra vía, con quienes van hacia el sur. ¿Qué va a pasar? El bloqueo, al parecer, ahí va a persistir, pero ya las autoridades, porque saben que esto es un grave problema para los vehículos que van a circular y para los que están, por supuesto, ahí varados hace varias horas, van a comenzar ya a tener una habilitación del diálogo con las autoridades y pobladores que al parecer están tomando medidas de acción que afectan a terceras personas. Miren la cantidad de pobladores que se están manifestando en el descontento. Una vez más hablamos de que es el cierre del retorno en el kilómetro 39, lo que está generando estas discrepancias, pero ya más adelante tendremos para usted más detalles en relación al tráfico que circula hacia el Pacífico. Mientras tanto, de última hora, comenzamos a ver cómo el panorama comienza a cambiar para quienes se dirigen hacia la capital guatemalteca provenientes de estos puntos del sur. De hecho, ya Provial, a través de su cuenta oficial, nos comenta que una ruta alterna que usted puede tomar es la RN-14, desviando a través de Escuintla, utilizando la antigua carretera hacia el Pacífico guatemalteco. Así que ahí están las imágenes, pobladores sumamente preocupados y molestos porque esto genera un gasto para ellos en el combustible. Además, tienen que pagar el denominado peaje. Así que vamos a verificar entonces que esto no afecte a más personas porque ya es un tema que es la segunda ocasión que le damos cobertura. Esto en la autopista Palines-Cuintla. Estaremos pendientes, como le digo, de corroborar más información. Mientras tanto, seguimos con más. Y estas son las imágenes que le compartimos de última hora. ¡Suscríbete al canal!